... Brutal asalto en el barrio Musú de Puente Aranda. Una joven fue arrastrada a tres cuadras por un delincuente que pretendía hurtarle su celular. Sin embargo, la comunidad reaccionó. Usted estuvo en el lugar. Camilo, buenas noches. ¿Qué fue lo que ocurrió? Rafael, televidentes, muy buenas noches. Pues mire, este brutal asalto quedó registrado en las cámaras de vigilancia. La víctima es una mujer que se encontraba en el sector y al momento de evitar este hurto, pues quedó enganchada literalmente a la moto de este delincuente y fue arrastrada por más de tres cuadras. Sin embargo, la comunidad que estaba ahí y que presenció estos hechos decidió ir tras el ladrón y auxiliar a esta joven y airadamente decidieron quemarle la motocicleta a este señalado delincuente. Salvaje hurto en el barrio Musú de la localidad de Puente Aranda. Una mujer fue arrastrada por más de tres cuadras por un delincuente que se movilizaba en una motocicleta. Yo estaba trabajando y había mucha gente porque fue en una hora justo que es hora pico, como las cinco o seis de la tarde y resulta que cuando vimos era que la muchacha iba colgada del ladrón y la llevaba arrastrando así por todo el sector, eso se ve. Y en las cámaras, en los videos que no sé si los muestran, ahí se ve como la arrastran por todas las cuadras acá en el sector. Algunos residentes que se percataron del brutal asalto decidieron ir detrás del ladrón y auxiliar a la joven. Afortunadamente al ladrón se le apagó la moto y en eso la comunidad toda pudo perseguir al ladrón y cogerlo. La comunidad airada decidió quemar la motocicleta de este ampón que le generó varias heridas a su víctima y todo por robarle su celular. En parte se lo merecen, porque cómo le hacen eso a una muchacha, ¿cierto? Entonces pues tampoco, tampoco es justo. Entonces merecido se lo tenía, sí. Minutos después, uniformados adscritos a la estación de policía de la localidad atendieron la situación capturando al señalado delincuente. Aunque la localidad de Puente Aranda ha tenido una reducción, no deja de ser un problema. Durante 2024, 1.743 personas han sido víctimas de hurto. Y a propósito de este tema de esta obra, me acompaña el subcomandante de la estación de policía de Puente Aranda. Pues nos va a contar qué pasó con este hombre. Ustedes lograron la captura cuando llegaron al lugar. Afortunadamente vimos con la captura la información oportuna de nuestra comunidad, donde nos alertó este hecho delictivo y el cuadrante llega y oportunamente logra detener esta motocicleta y evita que siga arrastrando a esta mujer. Este ciudadano logramos capturarlo dejándolo a la autoridad competente por los delitos de lesiones personales y hurto. Mayor, muchísimas gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.